Comenzó la Semana Santa de Doña Mencía del año 2023, en lo que a desfiles se refiere, con el viacrucis de nuestro Padre Jesús de la Pasión, realizado fuera del programa oficial de la agrupación de Coflavías, pero eso sí, con las autorizaciones pertinentes. Esta imagen llegó a nuestro pueblo a finales de la pandemia, concretamente en septiembre del año 2021, proveniente del tallar sevillano de Ángel Luis Tejera. Este nazareno, inspirado en el antiguo que se destruyó en el incendio de la Iglesia Vieja, recorrió varias calles del casco histórico, recogiéndose en su particular capilla de la calle Arriba. La imagen paseó sobre un pequeño trono plateado, realizado en los tallares de Pablo Alfebre, de la vecina localizada de Tuceña. La mañana del Domingo de Ramos se inició con la bendición de las palmas en la ermita del Espíritu Santo, y posterior desfile en pequeña procesión hasta la parroquia para iniciar la solemne Eucaristía. El canto de los niños hebreos es la melodía oficial de este cortejo. Las palmas que lucirán en algunos balcones durante todo el año, servirán para convertirse en ceniza tras su incineración, y darán comienzos a la próxima cuarta. Llegó el momento más esperado, especialmente para los más pequeños. Las puertas de la ermita se abren y aparece la barriguita, este año estrenando nuevas vestiduras para el Señor, colocadas sobre las policlamadas en el propio paso. Acompañaron el misterio, además de los niños, una fila de capiruchos y la conflaría de los apóstoles. Además de la sagrada vestidura, se ha estrenado el dorado de las gestorías laterales del paso. En la tarde-noche del Domingo de Ramos, se realizó el Viacrucis del Cristo del Calvario. Un año más en el sentido natural, esto es, subiendo al Calvario, tal como hizo Jesús con su cruz. El motivo por el que durante muchos años se realizó el Viacrucis inverso, es porque el Señor se bajaba de la ermita del Calvario en el Domingo de Ramos, para iniciar su trido en la parroquia. Trido, que finalizaba el miércoles santo con la misa de coflaría. Una vez que las coflarías de nueva creación han ocupado los días del trido, este ha sido trasladado al tercer fin de semana de cuaresma. Segunda vez en menos de seis meses que procesiona el Señor del huerto. Ya recorrió nuestras calles el pasado 25 de octubre, con motivo del 25 aniversario de la fundación de la coflaría. Este año son de resaltar varios estrenos, todos relativos a vestiduras. Así, el cuerpo de acólitos estrenó de almáticas en terciopela verde y espolín valenciano bordado en seda. De este último material también en la salla estrenada por la Virgen de Consolación y Paz. El Señor estrenó talis de algodón en color burdeo, esa especie de chal o manto que cubre la cabeza y los hombros del Señor. El martes santo, numerosos visitantes se trasladaron a Valle Mencía para presenciar la atractiva procesión del cautivo. Este año, incluso se ha ofertado traslado un autobús desde Baena, propiciado por el acompañamiento musical del misterio que ha corrido a cargo de la banda de cornetas y tambores la unión de Baena. Esta banda ha mejorado considerablemente la calidad musical del año pasado. La carrera oficial, entre camillas, de esta coflaría es la plaza del orientamiento y se prestó para el lucimiento de la banda y costalero. Miércoles por la tarde, la particular coflaría de San Juan y la Mata Arena inicia su estación de penitencia, escuchando la marcha a bendición, incluyendo un guiño al himno de Andalucía. Casi se realiza la carrera oficial. Si no llegas es porque, en lugar de dirigirse desde las cuatro esquinas por la calle Barranco, se le dio la vuelta a la plaza. Entiendo que con ánimo de recogerse un poco antes y liberar a la banda de Calvario de cara a la procesión de Calvario. De silencio. La coflaría de evangelistas pregoneros realizó su segunda salita tras el lunes santo y continuarán de forma casi no interrumpida hasta la noche del viernes santo. Ya está aquí la procesión del silencio, recogimiento y respeto. La campana de la ermita nos marca el pulso. Este año se ha vuelto el encuentro a las cuatro esquinas, por ello se ha eliminado el paso por la calle Marejo, donde había poco público, y se ha sustituido por la calle La Bodega, Higuera, etcétera, etcétera, hasta romper el silencio en el mágico enclave de las cuatro esquinas. La fúnebre branda de los negritos abría el cortejo, cerrado por el grupo de capillas aljón tras el palio de la Virgen del Mayor Dolo. Jueves Santo, 8 de la tarde. Nuestro cristo de la columna se hace presente. Nuestro hombro y rodillas sufren para presentarlo al pueblo. La cofradía sigue con su proyecto de terminar el paso, así que nuestros estrenos son discretos. Incensarios para los apólitos y la restauración de estandarte, aprovechando para aligerarlo un poco de peso. Nuestra banda de tambores timbales la acompañó en la cruz de guía, y la banda del calvario hizo de las mejores actuaciones en los mares de años que lleva acompañando. La recogida por la Marcha de Bendición es ya todo un clásico del Jueves Santo en el cielo. La Virgen de los Donres, la Virgen clásica menciana, la única procesión que ha seguido el recorrido oficial, o tradicional, como queramos llamarlo, pero que todos conocemos. Se está trabajando para que el próximo año se comparta el máximo recorrido posible con el Señor de la columna. La procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno transcurrió con normalidad, y se pudieron celebrar todos sus actos, como son las negaciones de San Pedro, el pregón de la confortación del ángel, el baño de la Verónica y la bendición en las cuatro esquinas. Este año no ha salido banda con Jesús. Tampoco ha de extrañar, ya que su sitio natural, letal del paso, está ocupado desde tiempos inmemoriales por la cuadrilla de la Hermana de Cruz y por los apóstoles, hasta el punto de que cuando ha habido banda está discurrido delante del paso, incluido el mismísimo Imperio Romano. La Virgen de la Amargura, estrenando de hecho para su valio, entró en la plazuela escuchando su marcha, ni amargura, y a continuación, Encarnación Coronada. Esta concatenación de marchas también se está convirtiendo en un clásico de la madrugada enciana. A la una en punto de la tarde, el Cristo y la Virgen del Calvario iniciaron su regreso a la ermita, en un mediodía radiante de Viernes Santo. Todos los participantes en la subida al Calvario sufrieron los rigores del calor, sobre todo en el último tramo del recorrido. La banda del Calvario y la banda municipal de Doña Vencía, acompañaron a sendos titulares, esta última con un repertorio ajustado a la sobriedad y seriedad que caracteriza a esta confladía. En la ermita, los pasos se recogieron sin música, por respeto a una persona que sufrió una indisposición en la misma puerta de la capilla. En la tarde del Viernes Santo, tras los santos oficios y el sermón de las siete palabras, se celebró el acto del Descendimiento, el más antiguo de nuestra Semana Santa. En la última emisión del programa de donde Mencía radio, de pregones y trompeta, Antonio Cantero nos habló largo y tendido acerca de este preciado acto. El sepulcro es la cofradía más antigua de Doña Mencía, tesis defendida por el mencionado anteriormente Antonio Cantero, colonista oficial de la villa, fuente de total solvencia. En este momento se encuentra en una situación delicada, un vacío de poder tras agotarse la legislatura y no poder renovarse la Junta de Gobierno por ausencia de candidatura. A pesar de ello, se trabajó para procesionar el Santo Sepúlculo. Tras un llamamiento del párroco, numerosos fieles acompañaron a la Sagrada Una cortando una sencilla vela. Esperamos que, tras esta Semana Santa, se forme una nueva Junta Directiva que potencie la cofradía y la Virgen del Amor vuelva a acompañar al cuerpo yacente de su hijo. El Cristo de la Aspiración y la Virgen de la Caridad, una vez salieron de la ermita del Espíritu Santo, se dirigieron hacia la parroquia, momento en que se unió a su cortejo el Santo Sepúlculo. Se eliminó del recorrido la calle Juan Valera, la calle arriba y obispo Cubero, supongo que para aliviar a los participantes, bastante sufridos ya a esta altura de la Semana Santa. Esta cofradía se caracteriza por ser una gran familia, formada a su vez por grupos familiares al completo. Mientras se centra su esfuerzo en la adquisición de un nuevo trono para sus imágenes titulares, Sabia Nueva entra en forma de juventud. Esta rabia está renovando la cofradía en general y la banda en particular, formación que estrena bantorines para las jornetas y un guión para anunciar su llegada. Su estación de penitencia finaliza con dos actos entrañables. El pésame a la Virgen en forma de toque de oración y el traslado del Cristo de la aspiración ya sin paso a la parroquia a hombros de sus hermanos, cual de acluci se tratara. La soledad irrumpió en la tarde del sábado santo de la mejor manera que se haga selva. Guapa. Emergía rodeada de tulipanes, calas, flor de cera y rosas, rosas de color rosa. El paso por la angustia fue complicado. Se tuvieron que desmontar los candelabros de cola para atravesar la estrechura del final de la calle Juan Valera. Precisamente, un poquito antes de llegar a dicho enclave, el director de la agrupación musical, el luqueño Pedro López Rueda, recibió la medalla de la hermandad, estrechando aún más si cabe los fuertes lazos entre la banda y la cofradía. La entrada en la plazuela bajo una lluvia de pétalos y el baile de la señora al son de campanilleros son un espectáculo visual que son oro, que hacen que la procedura rebose de público todos los sábados santo. La Semana Santa culmina con la salida de Jesús resucitado. La magnífica imagen del imaginero córdobés Miguel Ángel González Jurado. Esta imagen salió de la parroquia discurriendo por un curioso sistema de ruedas sobre rieles hasta posar sobre los hombros de sus costaleras. Los distintos estandartes de bacalao de la hermandad de Menciana abrieron el cortejo y la agrupación musical del Carpio se afianza tras un paso que fue agasajado con varias pétaladas y se le ha quedado pequeño a la espléndida talla. Imagino que entre los proyectos de la hermandad se contemplará la renovación del mismo. Resumiendo, una Semana Santa plena. El tiempo, desde el punto de vista cofrade, ha sido inmejorable y seguramente se han cumplido las expectativas de todos los implicados. Hermanos, visitantes, públicos en general, hosteleros y demás gremios. Hasta el próximo año, nos vemos en Doña Vencía.